¿Alguno de ustedes sabe lo que es un manatí? ¿Nadie sabe? ¿Usted es sargento? No, teniente. El manatí era un mamífero de río, un poco parecido a la foca. Vivía en la costa atlántica de Centroamérica y de África. ¿Y este de dónde salió? ¿El parque de las leyendas? ¿Cómo dices? ¡Contigo estoy hablando, idiota! ¿Tienes algo que decir? No, mi teniente. ¡Contesta como hombre! ¡No, mi teniente! ¡Entonces cierra la boca! Decía que los manatíes vivían en la costa atlántica. Y digo vivían porque hoy quedan muy pocos ejemplares. Los cazaban para aprovechar su carne y su grasa. Los manatíes salían en manadas a comer hierbas a la orilla del río. Ahí los encontraban los cazadores. Entonces escogían a uno de ellos. A uno nada más. Y a ese le clavaban el arpón. ¿Qué creen que hacían los otros entonces? Se escapaban. No. Se ponían a llorar por el compañero herido. Y los rodeaban tratando de ayudarlo. Eran muy leales, ¿no? Pero muy cojudos también. Porque de ese modo los mataban a todos. Le daban toda la ventaja al enemigo. Por eso es que hoy casi no existen. Tres de los nuestros han caído a traición. Sendero los ha reventado como a perros. Yo respeto mucho la memoria de los difuntos. Pero una cosa sí les digo. El teniente Basulto le dio toda la ventaja al enemigo. Se puso a tiro y por eso están muertos él y los otros dos. Aquí uno tiene la obligación de ser precavido. Si no es por uno mismo, al menos por los demás. Porque a esos tres hombres les robaron las armas. Y con esas mismas armas nos van a atacar a nosotros cualquier día. Ellos ya están muertos y contra eso nada se puede. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Lamentarnos? ¿Ponernos a llorar como los manatíes? No, señores. Eso de ninguna manera. Aquí no estamos para llorar a nadie. Sino para acabar con la subversión. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Los que no lo sabían ya lo saben. Estamos en una guerra. Y la guerra no se gana ocultándose bajo un techo. La guerra se gana atacando. A ver, sargento. Sí, mi teniente. ¿Cuántos detenidos hay por la emboscada? Bueno, hemos interrogado... ¡Detenidos! He dicho detenidos. ¿Cuántos hay? ¿Cómo? ¿No ha detenido a nadie? Es que no hemos encontrado a nadie, teniente. ¿Tres hombres muertos y ustedes aquí rascándose las pelotas? Aquí hay un alcalde, ¿no? ¿No se le ocurrió traerlo? Tráigalo aquí de inmediato. Quiero hablar con él. No, teniente, no.